La gente me pide salsa Es lo que quieren bailar La gente me pide salsa Es lo que quieren bailar Y yo sueno bien sabroso Pa' que ellos puedan gozar Hay que suener sabroso para gozar Hay que suener sabroso Hay que suener sabroso para gozar Hay que suener sabroso Yo traigo un coro pañoso Coro lindo bien pejajoso Yo traigo un coro pañoso Un caro lindo bien pejajoso Y cuando suena esta orquesta Dicen que es muy sabroso Dímelo Sabroso Suena sabroso Si tu verás suena sabroso Para ti salesoso Suena sabroso Si tu verás suena sabroso La salsa voy a empezar Suena sabroso Si tu verás suena sabroso Y te lo digo pa' vivir A que yo te voy a inspirar Suena sabroso Si tu verás suena sabroso Salsa 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 te voy a cantar Suena sabroso Si tu verás suena sabroso Para que puedas tu vacilar Suena sabroso Si tu verás suena sabroso La rumba ya comenzó Eh Quiero Baila salsa Mami Sal ronzo Sal ronzo Sal ronzo Dímelo Franklin Sal ronzo Sabra un sol, sabra un sol Sabra un sol, sabra un sol Sabra un sol ¡Vaya! Baila mi salsa, pero que bueno Baila mi salsa, báilalo ahora Baila mi salsa, escucha el coro Baila mi salsa, para mi gente que está bailando Yo quiero verlos gozando, yo quiero verlos bailando Sabra un sol, sabra un sol, sabra un sol Baila mi salsa, báilalo ahora 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 inder app o grVO Baila mi salsa, les s Baltas Baila mi salsa, báilalo ahora Sabra un sol, sabre un sol Sabra un sol solo bland способo